Te lo juro que no he visto absolutamente nada de la Liga Boliviana, así que con eso ya te dije todo así. Y ahora último, le hemos preguntado a cada uno de los hinchas si considera que la Liga Boliviana es mejor que la peruana. La respuesta es un poco obvia, pero a ver, veamos qué dice. No, de hecho que no, 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 no considero. Creo que en el fútbol sudamericano estamos por un peldaño más sobre Bolivia, considero. No, 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 para mí no, no, la Liga Boliviana está muy por debajo de la Liga Peruana, ¿no? Claro, igual hay unos que tienen sus mejores equipos, pero acá le ganamos en ese aspecto. No, porque tenemos acá equipos grandes como uno del Sporting Grisal, solo que ese día la altura nos afectó y también fuimos un partido mal, pero siento que la Liga Peruana es mucho, es un poco más competitiva que la Liga Boliviana. No, nunca, la de Peruana siempre era mucho mejor, ahora vamos a dar pase a eso, un día se va a ver eso. No, para nada, Peruana 100%, la mejor de todas. No, no hay forma, no hay forma, no hay forma, creo que toda Sudamérica lo sabe, el factor beneficioso que ellos tienen es la altura y eso a cualquiera mata en realidad. No, yo considero que no, los peruanos estamos por encima, sino que el clima a veces juega en contra, pues es bien difícil jugar en un frío. Sí. No hay comparación con la Liga Peruana, pienso yo, la Liga Peruana tiene un poco más de competencia, tenemos jugadores de calidad y como se dice, como les estoy comentando también acá la gente, lo que ellos tienen es el factor de altura, que lo saben aprovechar. Se demora, claro, tenemos tanta altura en lo que es Lima, pero acá vamos a demostrar quiénes somos y de qué estamos hechos. No, 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 yo creería que más bien es por la altura y por el tipo de estadio que tiene, ¿no? No, creo que la Liga Peruana está mejor que la Liga Boliviana, porque los bolivianos se justifican mucho de que los peruanos en cuanto a clubes no estamos bien, pero ellos juegan con la altura y eso es muy relevante, aunque ellos no crean así, así que esa es mi perspectiva. Y bueno, ya la escuchamos, la Liga Boliviana para los peruanos no es nada comparada a lo nuestra, le duele o no, si no es por la altura, no es nada. ¡Fuerza Cristal!